La Piedra Blanca era una mujer. Leyenda de Charcas, San Luis Potosí. Se cuenta que era una mujer que solo despotricar hacía contra el cielo. Fue castigada por un poder divino. Siempre estaba insultando a Dios. Un día ella tenía un compromiso y necesitaba llegar rápido y se fue con un vestido blanco. Tenía que caminar mucho y pasó por un sitio conocido como el colingante. Aquí se encuentra un riachuelo que a veces tenía agua. La mujer cansada de estar andando tanto y sentía que no avanzaba y todavía le faltaba llegar a su destino. Se sintió con ira. Toda sudada y sedienta, de buenas a primeras, le pide a Dios que la convierta en piedra. Que demuestre su poderío porque ya estaba arte y fastidiada de todo y ya quería descansar. Dicen que solo fue una rabieta con consecuencia. Lo dijo con mucho resentimiento que el cielo la transformó enseguida en roca. Aquella mujer de piedra quedó como enseñanza a los pobladores para no volver a blasfemar contra el cielo. Todos la conocen como la piedra blanca. Cuentan que cuando están cerca oyen ruidos a su alrededor y algunas personas rezan unas oraciones a la pobre mujer. Chupi.